La patrulla, ¿sí o no, güey? Se estuvo metando su madre todo el tiempo. Pues sí te podría nombrar la foto. No, no. Yo también le decía. Pero ser un ebrio, jamás. En la vía pública se rumora que sí. No, bueno, ser un pinche borracho nunca ha sido, nunca ha sido un delito. Tienen ocho veces en la mano. Jamás ha sido un delito estar ebrio, güey, en la calle, güey, jamás. Puede que sea un delito tomar en la calle. Puede. Puede. Puede, puede. Depende de quién sea el gobernador, güey. Sí, 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 eso es diferente aquí. Pero en pedazos estar ebriísimo en la calle jamás ha sido un delito, güey. Jamás, 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 jamás. Lo agarraron con la chela acá, ¿no? No, lo agarraron a él, güey, que eso fue lo peor, güey. Entonces yo tuve que dar la cara por el señor estúpido, güey. Él tiene que llegar el pinche policía. Y se agarra con un pinche doce de cervezas en la puta boca, güey. ¿Y cómo le hacemos que no? Pero usted va manejando, güey. Chino, usted a su madre, o sea. Yo le voy a dar un peso. Bueno, ya le pararon dos. Pues me va a dar 500. No, no le dimos ni madre, nos pelamos. Y nos agarraron como 200 metros, nosotros tendríamos. ¿Qué es los güeyes que nos llevaron por allá, por donde viene ese güey? No, 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 madre. Bueno, vamos a jugar.